Hola que tal amigos, bienvenidos a un triste video mas, hoy si es triste lamentablemente para esta familia de verdad ustedes Si la verdad que si, por lo que nos comentaba de que la verdad no tenia ni una posibilidad de poder comprar algunas cositas de lo que es para un velorio verdad Entonces nosotros nos pusimos mas que todo a platicar y todo y ponernos de acuerdo para poderles brindar el apoyo cualquiera en lo que es el café, el azucar, el pan y el pan verdad Que es lo mas importante, mas que todo en un velorio pues es lo mas tradicional lo que se hace porque mas mayor cosa Se hace pero para los que tienen sus posibilidades verdad, en este caso es muy diferente de que ellos tampoco tienen las posibilidades Y pues nosotros lo que podemos nos vamos a apoyar mas que todo viene de parte del canal tambien verdad Apoyarles a apoyar y para que ellos puedan llevar a cabo el velorio con las personas conocidas de ellos verdad Porque quiera o no pues este, las personas vienen a lo que es a la vela a estar un rato acompañarlos Con dolor, cantarles una oracion ahí para que, para estar acompañando a la familia Si, la verdad que si, es un momento muy dificil que esta pasando a nuestra familia Porque mas que todo yo entiendo ese dolor que, bueno acá Marcos esta pasando Porque yo tambien perdí a mi mamá y no es algo facil Pero en una fíjate uno, yo siempre he dicho esto, uno a veces no entiende los propósitos que Dios tiene Pero a veces, bueno, uno se pone en contra de la situación verdad Pero no debería de ser asi, sino dar gracias a Dios en todo momento Porque, ponerle que asi como en la situacion en que estaba la señora pues estaba sufriendo Entonces, dice que Dios nunca pone una carga sobre una, la cual uno no aguante verdad vos Quizas Dios vio que ya la carga era pesada para ella, entonces opto por mejor recogerla Porque se evita el sufrimiento de la persona y se evita tambien este, la carga de la familia Si, porque esto ya es algo muy dificil, vos que si quiere mucha paciencia, esta lidiando Yo lidie casi dos años con mi mamá, asi enferma, este, bueno a mi me tocaba hasta que hacerle comida Ah si? Tortear todo, mira, entonces yo mas que todo yo le comprendo a quien verdad, le comprendo a los dos hermanos estos Y al señor verdad, porque yo se que es muy dificil, pero, bueno Dios es el que sabe y Dios confortara el corazon de ellos verdad vos Y sabemos que ella pues, si Dios permite paso una mejor vida vamos Paso a descansar Exacto Bueno pues entonces, vamos a bajar lo que son las bolsas de pan, azúcar, café verdad, lo mas principal en un delorio verdad ustedes Las personas visitan, no es porque vayan a comer a un delorio, sino que solo ir a acompañar a la familia Entonces, pero como eso es lo que se hace, eh, aqui verdad, aqui yo imagino que en muchos lugares tambien del mundo Así es de que, ahi vamos a pasar por aqui, con permiso, ahi esta mire, lo que es el pan, para tratar la manera de, y apoyar un poquito verdad? Si, en esa manera es lo que nosotros nos podemos apoyar hasta ahorita por el momento verdad? Entonces, eh, le vamos a hacer la, lo que es la entrega de, aquí es la suta, el café y lo que es el pan y los vasos verdad? Para, para, para que ustedes lo puedan, eh, utilizar aca, no pienso, en la vila, ahi no se pues, que tantas personas puedan venir, ahi igual pues, le estamos brindando este puerto La verdad no es nada facil, y al momento que ustedes estan pasando, ahi no se, podemos, si lo podemos colocar o poner Ahi, el muchacho me estaba diciendo que va a haber un, un culto mas que todo verdad? Si, si es Usted sabe que en un culto pues, acuden bastantes personas de que son bien religiosas, tanto como religiosas y, y bueno, acompañar la familia de verdad? Amistad es también, ahi está, dolida ahorita de verdad? Pues si, la verdad que pues, yo le animo aca, al esposo de quien, en vida afuera, ahi, que siga adelante luchando, ya que pues, yo se que no es nada facil para el Bueno, fueron años de convivencia con su esposa, verdad? No, no es una cosita de la noche a la mañana que uno vive, eh, con su familia Mayormente el, yo no se, que, que pobrezas o, o que momentos dificiles vivieron babosas, asi, unidos, como pareja Pero, sabemos que, este, todo tiene un tiempo, y el tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios, y Dios decide verdad? Quizas como yo le comentaba allá afuera, a los muchachos verdad? Uno no entiende muchas veces la situación Cuando uno ve que, pues, el ser querido de uno se enferma, pues uno no quisiera, verdad? Que, que sucediera esto Pero, sin embargo, este, uno pues, tiene que tomar todo a bien, verdad? Porque, bueno, como dice la Biblia, verdad? Que, todas las cosas lo ayudan a uno a bien Ajá, eso es a los que conforme el propósito de Dios, verdad? Son llamados Entonces, cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente y distinto, verdad? Eh, quizas esta no fue la mejor, este, manera del llamamiento de ella Pero era mas difícil que ella estuviera postrada en la cama, luchando, a que estar descansando Ajá, yo sé que, que cuesta, porque yo también, ya hace varios años perdí a mi mamá, y yo sé el dolor que se siente Perder a una madre, pero también, verdad, yo, yo lo que les digo, pues, ya que ahorita, pues, ustedes dos como hermanos, verdad? Están acá, pues, este, luchen por su papá, denle en, quizas uno, pues, no tiene las facultades como para mantenerlo lo mejor posible a él Pero sí, esfuércense, este, traten la manera de, de ayudarle, apoyarle Porque, créanme que este vacío que dejó la afinadita, verdad? En el corazón de él, pues, es muy grande Porque, como les vuelvo a repetir, no fue un año que ellos convivieron, fue muchísimos años, verdad? Entonces, yo sé que él, pues, por dentro, verdad? Quizás él no lo quiera demostrar Pero por dentro él siente un gran vacío en su corazón, verdad? Que, este, la, pues, su esposa, verdad? Más que todo, falleció, verdad? Entonces, yo lo que les animo, muchachos, sigan adelante, luchen, este, también, verdad? Las mujeres, pues, ponerse ahí, verdad? La mano en la conciencia, dijo ya que, pues, él se quedó ahorita, pues, solo sin su esposa, verdad? Cualquier cosita, pues, siempre apoyarlo, verdad? Darles ahí sus alimentos necesarios, verdad? Para que él vea, pues, que no está solo, sino que la familia, verdad? Más se está uniendo con él, verdad? Entonces, esas son mis palabras, muchachos, yo creo que, pues, primeramente, Dios, hay que seguir esforzándonos, verdad? Porque ella ya terminó su meta, la de nosotros y la de ustedes todavía falta muchísimo Entonces, no sabemos el día y la hora, verdad? Pero sí tenemos una gran meta por delante Entonces, esforzémonos, hagamos lo mejor que podamos, demos lo mejor que nosotros tengamos, verdad? Para poder continuar adelante, ya está? Así es Bueno, así, así es Una pregunta, ustedes de familia, solo ustedes son los dos hermanos? No tienen más hermanos, hermanas? Simplemente solo está mi hermana, ese Fernando Son cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, por aquí nos falta una mujer No ha venido No ha venido Sí, va a venir, pero más tarde Son los cuatro hijos, somos el total de familia Ahora los dos hermanos varones, aquí están Ellas son las nietas y ella es la hija, son mis hermanos Es la hija sexto, a ella le falta un hermano ahorita, que no está acá O sea, ya le avisamos, dijo que va a venir, pues, a qué hora? Sí, pues, sí, pues, o sea, esta pregunta viene a que, pues, bueno, como me estaba diciendo Ahí él, de que no tienen las posibilidades de, referente a lo de la tumba, me dijo, verdad? De que, y la vez pasada se cancelaron dos mil ochocientos quetzales, no sé si ya subió O, o bajó, verdad? Entonces, quiera que no, esa es la cantidad que ustedes necesitan para poderle, eh, hacerle la secultura ahí a su... Sí, así es, verdad? Y bueno, pues, entonces, de repente, habrán personas ahí de que se quieran unir aquí a la familia Ya que, pues, dicen que, eh, también los familiares son de, de bajos recursos, verdad? Sí, así es O sea, que cuando uno está en vida, uno nunca sabe, nunca está preparado para las situaciones que están pasando ustedes, va? Entonces, quiera que no, ahí se quieren unir ustedes, pues, ahí están los números de teléfono Se pueden contactar con nosotros, nosotros venimos por acá a, a dejarle lo que ustedes manden, verdad, muchachos? Sí, así es Así es, ¿no? No, pues, la verdad que las personas que van a ver esta situación, pues, yo les hago un llamado, verdad, a unirse a esta causa Bueno, la verdad no es para nosotros, es para esta familia, verdad, quien, pues, este... Lo necesita, ahorita Lo necesita, pues, y vemos que no, pues, no tienen los recursos indicados para hacer los gastos que vienen Entonces, yo sé que por acá, en un pueblo es más difícil Bueno, allá donde nosotros, pues, gracias a Dios, es un poco más calidad, hijo, más cómodo Pero acá, pues, se tiene que pagar como una estancia de la persona que va a estar, verdad, enterrada Entonces, más el gasto que hay que hacer de lo de la tumba y todo eso O sea, es un gasto bastante grande, verdad Y, pues, si alguna persona ahí de buen corazón se quiere unir, verdad, a apoyar a esta familia Ya que, pues, si ustedes ven ahí los videos anteriores, pues, también ya pasaron con los de Dylan Entonces, bueno, si ustedes quisieran apoyar, verdad, y poner su granito de arena No importa la cantidad, el deseo del corazón de uno de poder apoyar Es lo que cuentan esto, muchachos Y, la verdad, pues, si ustedes quisieran apoyar, aportar algo para esta familia Pues, nosotros con gusto vamos a estar viniendo acá, verdad A entregarle el aporte que ustedes hagan para esta familia Pues, nosotros, verdad, hacemos lo mejor posible que podamos Pero, a veces, verdad, el esfuerzo que nosotros hacemos, pues, no es una gran cosa, verdad Porque a mí me gusta ser sincero Pero sí tratamos la manera de apoyar en lo que nosotros nos concierne, verdad Entonces, si ustedes, pues, ven este video y, pues, quieren aportar, apoyar a esta familia En este momento difícil que está pasando, pues, ahí están nuestros números en el canal Ustedes pueden llamarnos, verdad, y nosotros con gusto, pues Si no podemos venir en moto, en carro, pues, aunque sea a pie, muchachos Pagando pasajes Ah, sí, pero la cosa que venimos a entregar el apoyo, verdad Porque, sí se necesita en realidad Sí, así es, si no, pues, ahí están los videos anteriores Como decía aquí mi compañero del trabajo Nosotros veníamos, hasta le comprábamos Bueno, gracias a Dios y a las personas, va Le comprábamos lo que eran las verduras Y se les entregaba efectivo Se traía sus pañalitos Y todo eso, verdad, ustedes Bueno, pues, entonces Aquí alguna Algún integrante de la familia No sé si sea usted, 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 usted O la señorona que está allá, en el fondo Algo que usted le quiera decir ahí a las personas ¿Qué? No tiene que hablar No, verdad Nosotros queríamos decirle que les agradecemos de todo corazón, verdad Por lo de lo anterior, como estábamos hablando Yo soy el papá de Dylan Que también me apoyaron cuando En los momentos de que yo también estaba sin dinero, verdad Pero bendito sea Dios que les tocó el corazón a usted Y también ustedes me apoyaron con todos esos gastos Yo le agradezco mucho y como dice él, verdad De que ahora lo mismo nos volvió a tocar otro golpe más Y menos esperado, porque igual estábamos en lo mismo O sea, ahorita empezando están los trabajos, verdad Pero como empezando estamos No, no teníamos también los medios Como empezar a voltear por ella Hasta incluso ayer cuando fue eso Nos fuimos como aquí a las, a medianoche A ver quién nos apoyaba con la caja, verdad Y para ver qué más se podía hacer Y bendito sea Dios que nos donaron la caja A esa hora Entonces ya ahí ahorita, como le digo a ellos Ahora qué vamos a hacer Dónde lo vamos a ir a enterrar Y cómo vamos a hacer Si no hay dinero Le dijo Incluso no, no teníamos ni siquiera Para los gastos de la velación Y todo Le dije a ellos, verdad Entonces ya ellos le llamaron al grupo Que como les digo Que Dios siempre los ha bendecido Y a través de los videos Ustedes siempre también Dios los ha tocado a corazones Y gracias a ustedes Y gracias a ustedes Que siempre nos han apoyado Esperamos en Dios, verdad Que Dios le toque el corazón a ustedes Para que nos puedan echar la mano Como les digo No es una gran cantidad Que les pedimos Sino que nazca a sus corazones Porque lamentablemente No contamos con los recursos necesarios Para hacerlo Lo que